Se anunció la segunda edición del Street Fest con la intención de abrir un espacio al arte urbano y crear un sentido de pertenencia a los entornos sociales. Es por ello que las instalaciones de la fábrica de artes y oficios Faro se anunció el evento que se realizará los días 5, 6 y 7 de diciembre, donde 12 artistas internacionales participarán plasmando sus obras en distintas sedes de la ciudad, explicó Jonathan Paquedano, director general del Faro de Quintana Roo. Señaló que parte de las obras realizadas las expondrán en la Plaza Luxury Avenue en la zona hotelera para que los turistas también puedan apreciar las obras que se realizan y finalizarán en el Mercado 28 el día 10 y 11 de diciembre. Estamos muy contentos de que se lleve a cabo este evento en Cancún, esta Expo Internacional de Graffiti y Muralismo, que va a tener distintas sedes. Va a iniciar aquí precisamente las instalaciones de Faro Quintana Roo los días 5, 6 y 7 con un taller dirigido más a niños y jóvenes para que el trabajo final sea un mural en el área que tenemos del Polo de la Paz. Posteriormente va a estar el día 8 en Luxury Avenue con un muro especial en esta plaza conocida por todos y finalmente el evento de cierre el día 10 y 11 en el Mercado 28 en donde ya habrá la exposición y concurso como tal de este evento. En esta ocasión la temática será en torno a Cancún, esto por todo lo que rodea la ciudad. De igual manera expuso que se decidió hacer en el Mercado 28, esto porque es un punto emblemático de la ciudad, así como un paso obligado de los turistas. La temática es Cancún, me parece una temática muy atinada para lo que es el Mercado 28, puesto que es una sede que todos conocemos, que todos queremos, que a la gente, tú le preguntas al extranjero, vaya al Mercado 28 o lo toman como punto de referencia a un lugar donde visitan, pues para llevarse un recuerdo bonito de nuestra ciudad. Aunado a esto darán taller de graffiti el 5, 6 y 7 de diciembre en las instalaciones de Faro a 30 niños que van desde 4 años hasta jóvenes que están interesados en el arte y expresarse a través de la pintura. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision o El Pol.